Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Espiritualismo, trabajo la santería, toda clase de santería, la magia haitiana, la buduana, la macumba brasilera, trabajo todo lo que usted hermano necesita, usted que su negocio está en quiebra, usted que su hogar está destruido, usted que su noviazgo se está acabando, no permita que su hogar, su noviazgo se destruyan por brujería, hechicería, falta de amor, por rutina, yo te doy la solución, yo te pongo a triunfar con esta persona, yo te pongo a salir adelante hermanito mío, hermano querido, hermano del amor, de mi alma, de mi espíritu, te transmito este consejo, mi teléfono en Colombia, el 320-257-0666, soy joven para los jóvenes, viejo para los viejos, joven de edad, viejo en conocimiento, queridos hermanos, ustedes que tienen un familiar al borde de la muerte, ustedes que tienen un familiar desahuciado por la ciencia médica, en cualquier lugar del mundo, llámame ahora mismo, trabajo con el espíritu del sanador de sanadores, trabajo con el espíritu del rey de la salud, trabajo con ángeles de luz, con energía, con fuerzas espirituales, trabajo también con el ángel de la muerte, si usted tiene un enemigo que lo amenaza, si usted tiene una deuda que no puede o no quiere pagar, yo le soluciono ese problema, yo por medio de brujería extermino enemigos, jueces en procesos, testigos, sapos, toda clase de personas que a usted le hagan daño, ¿cómo es que un espiritista maneja las dos ciencias? porque soy como la nueva era, pregúntese usted, querido hermano, aumentará la ciencia, dijo el profeta Daniel, para beneficio de la humanidad, pero póngame mucho cuidado, en lo que le digo hermano, por un agua, directamente, sale lo que va a salir, por el agua salen las cosas negras, y entran las cosas blancas, yo a usted, si está desahuciado a su familiar, le doy un líquido.